Está en estado delicado, sigue siendo una paciente crítica. Obviamente estos días en terapia intensiva complican la situación, pero recién me contó Fernando Burlando, que es el abogado, que en minutos, si lo vas a ver en intrusos, van a dar un nuevo parte médico. Y me habló de una leve mejoría de hoy temprano a la mañana. Porque se están diciendo muchas cosas también. Está bueno que lo puedas aclarar porque la verdad que hablas directamente con el entorno de Silvina o con las personas que están con ella. Porque se están diciendo muchísimas cosas en la televisión que no son ciertas. Y yo sé que molestan y afectan muchísimo a la familia de Silvina porque constantemente le escriben, le están preguntando. Y la verdad que nada, ellos se mantienen bastante cautelosos con todo. Es muy hermético el círculo de Silvina. Por eso cuento esto, porque hablé con Burlando. Me dijo que van a hacer un comunicado dentro de unos minutos nada más. Que está mejor Silvina. A ver, sigue siendo una paciente crítica. Me habló del minuto a minuto. Esto cambia minuto a minuto. Igual, hacemos un segundo. Aguardame un segundo porque lo tengo ya guati conectado. Quiero aprovechar que está en el Hospital Italiano. Ahora me vas a contar tus novedades, pero quiero hablar con él. Hola, guati, ¿cómo estás? Hola, Flor. Muy buenas tardes para todos. Así es, estamos en el Hospital Italiano, donde continúa internada en terapia intensiva en el cuarto piso Silvina Luna. Y como decía Guido recién, hay una leve mejoría que la van a confirmar a través de este parte médico que en instantes va a dar Fernando Burlando. Todavía no está confirmado si va a ser como los últimos partes médicos a través de la clínica o lo va a dar el propio Fernando Burlando a través de sus redes sociales. Pero lo cierto es que se va a emitir un nuevo parte médico para que se sepa oficialmente el estado de salud de Silvina Luna. Y optaron por esto para, como vienen haciendo en estos últimos días, cada dos o tres días informar oficialmente el estado de salud de Silvina. Por suerte hoy, como también decía Guido, hubo una leve mejoría. Perfecto. Guati, quédate ahí para cualquier novedad y estar atento al parte médico. Ayer no dieron parte médico, ¿no? No, no. Como dice Guati, es cada tres días es cuando hay alguna novedad relevante que el hermano Ezequiel quiera comunicar. Lo que me cuentan de este parte médico, me cuenta Burlando y lo sumo, es que está con asistencia respiratoria mecánica. Es no invasiva esta asistencia respiratoria. Y me contó un detalle muy particular que a los médicos le puso muy contento. Que se puede comunicar. Obviamente ella no puede hablar porque está intubada, está sedada, pero le lograron sacar la sedación y se puede comunicar por otras vías. Es decir, lo hace por las manos, hace señas con las manos. Sí, con una pizarra también me dijeron. Sí, me dijeron eso. Me dijeron con las manos y que las amigas estaban muy contentas con este avance. Me contaron que todavía no habla y que hizo una señal muy particular que también llama la atención y puso muy contento al entorno, que es que pidió comida. Como pidió comida, obviamente ella no puede comer, pero pidió comida como que estaba con hambre y eso también para los médicos es una buena señal. No está intubada. A mí me dicen asistencia. Yo por eso hoy le pregunté a la doctora Lestelle. Creo que lo dijimos acá al aire. Me lo explicaba un médico. Que si está intubada, tiene que estar dormida. Puede estar intubada y no... A ver, lo que me decían hoy es que puede estar intubada, sedada y no sedada. Y puede estar despierta. Lo que me dijo a la doctora Lestelle, que hablé con ella hoy cuando me contaron todo esto, es que es asistencia respiratoria mecánica. Claro. No masiva. Como una mascarilla. Correcto, justamente eso. O sea que la pudieron extubar. Bueno, yo, a ver, entiendo que sí. Entiendo que hay que esperar el parte médico también que lo confirme. No es algo que se pueda hacer todo el tiempo. Yo empecé a preguntar y me dijeron, ¿esto es lo que pasa hoy con Silvina? Ganan de leve mes por día y minuto a minuto. El hermano no es específico cuando habla con diferentes personas, muy pocas, con las que se comunica. No habla, no da detalles en general. Siempre, simplemente dice, está mejor. O tuvo mejorías o no. O a veces se llama silencio. Ayer hubo mucha preocupación porque el hermano no habló con nadie ayer. Claro. Entonces, eso la verdad que generó mucha especulación. Pero porque me parece que es lo que estaba diciendo. Uno piensa en ella. Es el día a día también. Claro, que está agotada. Pero para él también creo que es tan difícil porque se tiene que contener al mismo más allá de que lo acompañe gente. Y también verla, ella, todo el tiempo. Y estar fuerte. Dos pasos adelante, uno atrás. Digo, es muy complicado. Y también aclarar los rumores que van apareciendo. Claro. Que justamente, como vos decías, Flor, ayer marcaban una situación un tanto más compleja de salud para con ella. Y por eso tal vez hoy tenemos esto. No, y todo el tema de lo toque y todo el tiempo la televisión también. Porque no me parece un dato menor. Con toda la gente que va apareciendo conocida y desconocida, con todo lo que les pasó. Igual quiero aclarar algo porque ayer el chino Leunis hizo una declaración que nos gustó mucho. Silvina Luna no salía del hotel a dializarse. De hecho, eso lo contó acá. ¿Te acordás, Flor? Que me lo contó a mí y lo conté yo. No, pero en una nota. Pasamos ayer una nota del chino donde decía eso. Y yo dije, qué raro porque no sabíamos. Claro, claro. Sabíamos que salía a hacerse estudios, pero no dializarse. No es así. Es eso. Aparte no hubiera podido hacer nada. Porque ella cuenta que cuando lo hace, digo, queda dos días más. Eso es lo que me contaban. Que ella salía del estudio solamente para hacerse estudios, para ver que los valores estén de manera correcta. Seguramente lo digo desde el desconocimiento. Debe ser una confusión igual sin mala intención. Sí, totalmente. ¿Se acuerdan que ella salió en un momento y estuvo unos días sin dar nada? No, bueno, pero aparte era lógico porque cuando te había alisando a tenos podías hacer la actividad que tenían en ese momento. En ese momento no se hablaba de diagnóstico tampoco. A ver, no lo dudo que es sin intención, obviamente, pero lo aclaro porque ayer eso, obviamente, llamó mucho la atención y que no era así por el tema de cómo es la diálisis y cómo es el tratamiento al que se enfrenta Silvina. Que no es que podía salir y volver al hotel por el cansancio y por cómo la dejaba la diálisis que ella misma lo contó. Y a mí lo que me decían es que estos días, el sábado fue terrible, fue crítico, estuvo al borde de no salir. Realmente fue lo que pasó el sábado. Y después comenzó toda esta semana a tener una ley de mejoría y ayer ya estuvo como en esta mejoría que viene teniendo Silvina. Pero la familia está muy cautelosa porque tiene miedo de esto, porque hace... O sea, Silvina avanza y por ahí reconoce un poquito. Pero me decían que es lo habitual en estos cuadros. Claro. Lo preguntó y me decían... A ver que son muchos días de internación. Por eso es la cautela de la familia a la hora de informar. Pero también después se ven obligados a tener que informar algo porque se inventa mucho. Para despedir. Pero si fueran por ellos, ellos no quisieran contar nada por el simple hecho. Ellos no querían dar ni un parque. Nada. Pero por este simple hecho de que Silvina no tiene una salud estable todavía. No. Entonces no es que ella mejore y ya está. Es que no la va a tener en general cuando salga de esto, porque estoy segura que va a salir. Nunca por lo que le pasó, chicos. O sea, eso no es que es algo que se lo pueden sacar o exirpar. Digo, siempre va a estar peleando, digamos, con situaciones que se le van presentando.